Toro, mañero, rocillo, por pasado, rampa entera Jamás cruzo la enrolera pa' pastear en campo abierto Y andaba en lo más espeso, ramando como una fiera El hallarlo era presagio, una desgracia cercana Pues tenía la mala maña, como trompo daba vuelta Y en una carrera no levantaban las astas Viña la guampa manchada, varios fletes en su haber Nadie lo quería correr y el pillador más mentado Volvió una tarde quebrado y el bestia se fue otra vez Porque la vida en los tiempos, cuando vuelvo entre los dos A ese bravo y volvedor voy a seguirle mi tensa Acabo con mi paciencia y orgullo de corredor Enfrente a un saino frontino, veterano buena rienda Atrevido pa' la hacienda, más arisca, más bueno Lo tapé con el coleto y me largué por la cena Yo ramaba en la robera y me le fui contra el viento Corro un norte y ni le cuento, él fue mi mejor aliado Recime con el corallo y él no valece tu tiempo Hoy sé castrarlo por mí, cuando vean sus energías Pero al ver tanta porfía las hasta rayando el suelo Entre mi caronero hasta el mal goy de una ida Hoy cuero de aquel troncillo, lo guardo pa' mis recuerdos Ocho brazos de cintento reliquia que es un primor Hoy es bravo y volvedor, llena de adorno en mi apero